Cristo Visión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia Todos nuestros programas son aptos para toda la familia Cristo Visión presenta Al tablero con Fray Nelson Tengo en mi mano una preciosa imagen de Jesucristo crucificado La fe me enseña que la muerte dolorosa de este hombre en la cruz Significa perdón para mis pecados Es el ejemplo para toda mi vida Y es la fuente de mi esperanza en la eternidad Pero quien me dice todo eso Me lo dice la Iglesia Pero en realidad murió En realidad resucitó En realidad hizo milagros ¿Cuál es la verdad de la historia de Jesús? Algunos cristianos se han hecho esta clase de preguntas ¿Es igual el Jesús de la historia que el Cristo de la fe? ¿Qué significa? ¿Se le puede creer a la Iglesia? Te espero en Al tablero con Fray Nelson Medina El Jesús histórico Estamos en nuestra tercera temporada En Al tablero Y hoy tenemos que abordar Por lo menos De una manera introductoria Uno de los problemas 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 Más fuertes En la Cristología El título lo dice todo El Jesús de la historia Jesús histórico ¿Qué queremos decir con esta expresión? El Jesús histórico Se supone que tiene que ser El verdadero Jesús Y ya inmediatamente tú entiendes Donde está el problema Si el Jesús histórico Es el verdadero Jesús Entonces ¿Qué pasa con el Jesús que aparece en los Evangelios? Si el Jesús histórico Es el verdadero Jesús Entonces ¿Qué es lo que se predica en los pulpitos de las Iglesias? Si el Jesús histórico Es el verdadero Jesús Entonces Esto es lo que toca predicar La verdad de Jesús Normalmente este título Se complementa con otra expresión Se dice que una cosa es El Jesús histórico Y otra cosa es El Cristo De la fe Fíjate que se presenta como una oposición Como diciendo Una cosa es El Jesús de la historia Y otra cosa es El Cristo O como quien dice Lo que nos han venido diciendo Sobre Cristo En este programa Vamos a abordar este problema Es decir ¿Qué tan fiable Es la Iglesia Para dar testimonio sobre Cristo? Y también tenemos que comentar ¿Qué tan fiables son los Evangelios mismos? Para dar noticias sobre Cristo Es decir que este planteamiento Tiene en su base Una sospecha Uno no hace esta clase de preguntas Porque si Estas preguntas brotan de una sospecha La sospecha de que no nos están dando La verdad sobre Cristo La sospecha de que hay que buscar Otro camino para llegar A la verdad de Cristo Y quienes empezaron con esa sospecha Los protestantes A finales del siglo XV Y especialmente En los comienzos del siglo XVI Se da un fenómeno Al que se suele llamar La reforma protestante Hombres como Calvino Como Zwinglio Y especialmente Como Martín Lutero Verdaderamente se convirtieron En líderes De un movimiento De sospecha Porque la Iglesia La Iglesia Católica Que era hasta entonces La que tenía Podríamos decir Presencia Hegemónica En todo el Occidente Europeo Les resultaba poco creíble Hay que admitir Que estos hombres En primer lugar No eran unos tontos Y en segundo lugar Si que tenían algo de razón En su crítica Porque cuando nosotros miramos Que es lo que ellos criticaban Por lo menos al principio De su sospecha Lo que ellos criticaban Eran verdaderos excesos Cometidos por la Iglesia Católica Por ejemplo Predicadores hubo Dentro de la Iglesia Católica Que presentaban La salvación De las almas Del purgatorio Como el fruto De darle dinero A la Iglesia de Roma Se dice entonces Que algunos De los más hermosos Edificios Y de las más Preciosas decoraciones Que vienen de esa época Conocida en general Como el Renacimiento Algunas de esas construcciones Fueron logradas Con limosnas Pero lo grave Es que esas limosnas Eran fruto De una predicación Espantosamente Ambigua Por no decir Venenosa Y lo que decía Esa predicación Y eran predicadores Católicos Lo que decía Esa predicación Era Que con esas limosnas Se podía ganar El cielo O para sí mismo O para otras personas Este es un crimen Que ya está denunciado En los hechos De los apóstoles Ya en los hechos De los apóstoles Se habla de un hombre De nombre Simón Que quiso Ofrecerle dinero Al apóstol San Pedro Para que Pedro Le enseñara Cómo era que se hacían Esos trucos Este Simón Era Simón el mago Y él quería Que el apóstol Pedro Le enseñara Los trucos Y le ofreció dinero Eso se llama Simonía Es el intento De comprar O de vender Algo sagrado Pues lamentablemente Y eso no lo puede negar nadie A finales del siglo XV A comienzos del siglo XVI Hubo clérigos Que cayeron En simonía Algunos de muy alto rango Entonces la iglesia Se volvió sospechosa Sospechosa en el sentido De que la iglesia Ya no parecía ser La casa De los discípulos De Jesús Más bien Parecía acercarse A la crítica Que el mismo Jesús Hizo por ejemplo Cuando expulsó A los mercaderes Del templo En aquella ocasión Cristo Recordó Un pasaje Del profeta Isaías Dijo Mi casa Será llamada Casa de oración Para todas las naciones Pero ustedes La han convertido En una cueva De ladrones Es indudable Que también En el siglo XV Y en el siglo XVI Ha habido Grandes santos La iglesia siempre Ha tenido Grandes santos Pero no podemos Negar Que hubo Antitestimonios Que causaron Un daño salvaje En la iglesia Y esos antitestimonios Se refieren a cosas Como la simonía Como ese pretender A base de indulgencias Vendidas Y compradas Pretender Que eso servía Para ganar el cielo Para sí mismo O para ganarlo Para los parientes Del purgatorio Entonces La iglesia Se puso En una condición De sospechosa De indigna De la fe Indigna De la credulidad De las personas Entonces Un hombre Como Lutero Se pone a leer Con atención La Sagrada Escritura Y mira Esas incoherencias De algunos católicos Porque no vamos a decir Que era toda la iglesia Pero ciertamente Era muy visible Porque esos pecados Los cometían Gente que tenía Mucho poder Y que Desastres Sucedieron En aquellos años Incluso hasta La cumbre misma Del papado Es la época En la que Encontramos a un papa Como Julio II Que para defender Los llamados Terrenos pontificios No tenía problema En ponerse su coraza Y salía A caballo En la batalla A pelear Como cualquiera Ese era un papa Julio II Y luego tenemos Al papa Borgia Alejandro VI Del cual Cuantas barbaridades Se han descubierto Por eso Cuando se hace Un juicio histórico Sobre ese tiempo Uno tiene que tener En cuenta Que las Incoherencias Y los Vergonzosos Pecados De la gente De gran autoridad Causaron Causaron un daño Terrible No solo Escandalizando Al pueblo sencillo Sino también Hasta cierto punto Motivando una reacción Como la que se dio De hecho Lutero Mira a esa iglesia Esa iglesia Corrupta O por lo menos A esa jerarquía Corrupta Y dice Eso no puede ser La casa de Jesús Pero por otro lado La palabra de Dios Sigue siendo La palabra de Dios Entonces yo Puedo representar Lo que quiso hacer Lutero De un modo Muy sencillo Yo puedo decir Que si aquí Está la iglesia Que la vamos a representar Con este triángulo Y esta cruz Y aquí Encontramos a un hombre Que se llama Martín Lutero Martín Lutero Se da cuenta Cuando mira A esta iglesia Se da cuenta De que ese No puede ser El camino Por lo menos Eso es lo que Él piensa Evidentemente Si Lutero Si Lutero Hubiera visto También Otros Movimientos Otras obras Del espíritu Que estaban sucediendo También en esa época Si Lutero Hubiera pensado En que A pesar de esas Llagas de la iglesia También Dentro de la iglesia Estaba resurgiendo Todo un movimiento De purificación Interior Entonces Lutero Hubiera buscado Como Ayudar a la iglesia Desde dentro De la iglesia Porque el problema Es ese Y yo desde aquí Quiero hacer un llamado A la gente Que cree Que saliéndose De la iglesia Está haciendo un favor O se está acercando A la palabra De Dios Mira Cuando tú repites El error De Lutero No estás Haciéndole Homenaje Ni honor A Cristo Estás destruyendo Su cuerpo Lo estás Dividiendo Ya en vida De Lutero Eran tantos Y tantos Los grupos Grupitos Y grupúsculos Protestantes Eran tantas Las sectas Y divisiones Que ya Él no pudo Manejar eso Se le salió De las manos A mí no se me olvida Una cifra Hace 40 años Se contaban 800 Grupos Iglesias Sectas Protestantes Distintas Matriculadas Como distintas En los Estados Unidos Esa cifra Se ha multiplicado Por más de 100 Es decir Hay más de 80 mil El camino No es salirse De la iglesia Pero Lutero Lo hizo Lutero creyó Que podía hacer Este salto Que él podía Saltarse la iglesia Y caer directamente En la Biblia Es decir Él pensaba Que la Biblia Podía salir Volando Desde el siglo I Hasta el siglo XVI Y que él no necesitaba De la iglesia Entonces por eso El lema de Lutero Era Sola Scriptura Sola Scriptura Significa Nada de iglesia Sola Scriptura Sola Scriptura Significa Quítenme Los sacramentos Los clérigos Las instituciones Los rituales Quiten Quince siglos Cancélenlos Pónganlos Entre paréntesis Que voy a dar Un salto gigantesco Voy a llegar Al siglo I Primero O lo contrario Voy a traer Desde el siglo I La palabra de Dios Que vendrá volando Inmaculada Intacta Intocable Va a llegar hasta mí Pero eso no funciona Porque luego que tú tienes La Biblia ante tus ojos La Biblia no se interpreta sola A pesar de lo que diga Lutero No se interpreta sola Y por eso los protestantes Nunca se ponen de acuerdo Y por eso tienes Los adventistas Que dicen que El sábado El sábado El sábado Y tienes evangélicos Que al contrario ven No hay problema En el domingo Y tienes calvinistas Que predican La predestinación Para condenación Y tienes Pentecostales Que no creen En predestinación Para condenación No se ponen de acuerdo Entre ellos Pero ¿Cuál fue la raíz De todo eso? El querer saltarse La iglesia Tenían razones Para hacerlo Digamos que humanamente Sí Pero el resultado Fue desastroso Pretendían saltarse La iglesia Y se la saltaron Pero cayeron En el vacío De este movimiento De sospecha De este querer Saltarse la iglesia Viene entonces La necesidad De buscar Buscar Cómo llegar a Jesús Por un camino Diferente Que no sea El camino De la iglesia Eso es lo que está A la base De esta disyuntiva Entre el Jesús De la historia Y el Cristo De la fe Ya regresamos Con Al tablero Con Fray Nelson Seguimos con Al tablero Con Fray Nelson Cristo Cristo Es fuente De respuestas Y muchos Hemos encontrado En él Una respuesta Para nuestra vida Pero Cristo También es fuente De preguntas Y por eso Nos interesan Tus preguntas Escríbenos A esta dirección Mira aquí En el centro Ponemos El símbolo Utilizado internacionalmente Para los correos Electrónicos Y aquí dice Al tablero Al tablero Arroba Cristovision Punto O R G Cristovision Punto O R G Escríbenos Cuéntanos Tus sugerencias Tus preguntas Tus testimonios También los mensajes De ánimo Que quieras dar A este programa O a Cristovision Gracias por tus palabras Gracias por tus preguntas Así nos ayudas A dirigir esta tercera temporada Cristología En al tablero Con Fray Nelson Medina Quiero agradecer Especialmente Por todo el conocimiento Que cada viernes Usted nos transmite Nos ayuda A comprender Mucho De los misterios De Dios Hoy quiero Especialmente Referirme Al programa Que fue Sobre los Anahuín Fue un excelente Programa En el que usted Nos mostró Toda la historia Del pueblo De Dios Y la razón De ser Del plan De salvación Que nuestro Señor Jesucristo Concretó Que buen Programa Que buen Maestro Gracias Cristovision Por permitirnos Disfrutar De programas De tanta Calidad El Señor Lo siga Bendiciendo Y fortaleciendo Que programas Tan buenos E importantes Para conocer La palabra De Dios Bendiciones Se despide De usted Una admiradora Amparo Rodríguez Padre Gracias Y felicitaciones Por su programa Me encanta En un tiempo Tan corto Lo fácil Que nos lleva Por los recorridos De la Biblia Y la pedagogía Del tablero Excelente Nos hace entender Todo tan bien Que no quisiera Que termine Cada vez Que lo veo Dios Lo bendiga La aparente Disyuntiva Entre El Jesús Histórico Y el Cristo De la Fe Es el producto De una sospecha Porque con la expresión Cristo De la Fe Lo que se quiere Decir es Lo que a uno Siempre le ha enseñado La Iglesia O lo que aparece En una lectura Llamémosla así Una lectura Llana De los Evangelios Mientras que El Jesús Histórico Sería como Un intento De llegar A la verdad Sobre Jesús Pero el que habla Así está diciendo Que el Cristo De la Fe No me da La verdad Sobre Jesús O sea que Lo que tenemos En el tablero Nos ayuda a entender El proceso Que se ha vivido Se descartó A la Iglesia Básicamente Desde la Reforma Protestante Cientos Millones De cristianos Descartaron A la Iglesia Como testigo Autorizado Sobre quien Es Jesucristo La Iglesia Quedó descartada Entonces Si la Iglesia No me puede decir Quien es Cristo Y que es la Fe Hay que buscar A Cristo Como Pues me voy A la Biblia Pero resulta Que en la Biblia También encuentro Algunos problemas Por ejemplo Si tu comparas Minuciosamente El Evangelio Según San Mateo Y el Evangelio Según San Marcos O Mateo Y Lucas Te das cuenta Que Jesús dice Las cosas En cierto Contexto En Mateo Y en otro Contexto En Lucas A ver Un ejemplo Sencillo Las Bienaventuranzas Como aparecen Las Bienaventuranzas En Mateo Aparecen Dentro De un Conjunto Dentro De un discurso Que está En los capítulos Del 5 al 7 De San Mateo Y que se llama El Sermón Del Monte En cambio En San Lucas En el capítulo Sexto Las Bienaventuranzas No son 8 Sino que son 4 Además Lucas Agrega Unas Malaventuranzas O unos Hayes Hay de vosotros Hay de vosotros Son 4 Eso no lo trae Mateo Y además Lucas presenta La escena En un terreno Llano Para Mateo Fue en una montaña Para Lucas Fue en un llano Entonces Que fue lo que realmente sucedió Otro ejemplo Hablemos de las apariciones Cristo resucitado Se aparece Varias veces Pero entonces Unos evangelios Cuentan unas apariciones Otros evangelios Cuentan otras Y la cronología misma De las apariciones Tampoco es tan sencilla Que sucedió En que momento Por ejemplo El evangelista Juan Nos cuenta Que el día mismo De la resurrección Cristo se aparece A los 11 Judas Iscariote Ya no estaba en la escena Y una semana después Aparece A Un grupo de los 11 Pero ya completo Porque Ya estaba Tomás O sea La primera vez No se le apareció A los 11 Sino a los 10 Y 8 días después El siguiente domingo Se aparece Y está Tomás Pero resulta Que el único evangelio Que cuenta esta historia Que es una historia De tanto relieve Indudablemente Porque nos habla De un apóstol El único evangelio Que cuenta eso Es el evangelio De Juan Ni Lucas Ni Marcos Ni Mateo Dicen una palabra Sobre esa aparición Entonces Empiezan a suceder Como Empieza uno a descubrir Como disparidades Hay un evangelio Que habla De dos multiplicaciones De los panes Una De cerca De 5 mil personas Sin contar Mujeres y niños Y otra de Y otra aparición De cerca De 7 mil personas Pero resulta Que en el evangelio De Juan Solo aparece Una multiplicación De los panes Entonces Fue una O fueron varias ¿Cuántas veces Fue Jesús A Jerusalén? Si uno lee El evangelio De Marcos Pues da la impresión De que El ministerio De Cristo Empezó en Galilea Y después Se vino Con su grupo Hacia Jerusalén Y prácticamente Fue solo una Pero si uno mira El evangelio De Juan Aparecen 3 Visitas Y de ahí Viene la tradición De que el ministerio Público De Cristo Duró cerca De 3 años Y por eso Los 33 años De vida De Cristo Porque Lucas Dice Que cuando Jesús empezó Su ministerio Tendría como Unos 30 años De edad Entonces por ahí Se saca Que 30 Que dice Lucas Y 3 Visitas a Jerusalén Que dice Juan Con motivo de la Pascua Pues entonces Cristo debió morir De unos 33 años Pero resulta Que el único evangelista Que presenta Las cosas así Es Juan Solo Juan Nos habla De esas 3 visitas Además La expulsión De los mercaderes Del templo Juan la sitúa Al principio Del ministerio De Cristo Mientras que Mateo Marcos Y Lucas Presentan Esta expulsión De los mercaderes Al final Del ministerio Público De Cristo Cuando ya Cristo va A Jerusalén Prácticamente Días Antes De su pasión Entonces ¿Cuándo Fue al fin Esa escena De los mercaderes? Este tipo De preguntas Parecen muy difíciles De resolver Con la sola Biblia Entonces Los que van Siguiendo este camino Que es lo que se llama El camino De la crítica Los que van Siguiendo este camino Dicen Dicen No Es que Necesitamos No solamente Pensar En la Biblia Sino que Hay que Buscar La historia Entonces Ayudémonos De las fuentes Extra históricas Ayudémonos De los evangelios Llamados apócrifos Es decir Los que no fueron Aprobados Por la autoridad De la iglesia Hay unos Hechos De Tomás Hay un Proto evangelio De Santiago Hay un evangelio De Pedro Hay una cantidad De evangelios Llamados apócrifos Y no son pocos Son decenas Si no centenares De ellos Entonces Los que dicen Que la Biblia No basta Porque resultan Insalvables Esos problemas Entonces dicen Pues vámonos A la historia Vámonos A los apócrifos Vámonos A la arqueología Vámonos A las lenguas Entonces Vayamos Al arameo Vayamos Al siríaco Vayamos Al copto Busquemos En esas lenguas Como Entendieron Las cosas Los cristianos De primerísima Generación Un protestante Muy famoso Llamado Joaquim Yeremías Joaquim Yeremías Le dio curso A un proyecto Que se llama Las mismísimas Palabras de Jesús Ipsísima Verba Yesus Se dice eso En latín Busquemos Que fue exactamente Lo que dijo Cristo Y entonces Estudiando los textos Exprimiéndolos Haciendo también Algunas conjeturas Se intenta llegar A exactamente Que fue lo que dijo Cristo Es decir Tratando de acercarse A lo que hoy en día Nosotros haríamos Con una filmadora Con una cámara Con una grabadora Como no había grabadoras Como no había filmadoras En esa época Acerquémonos Con los lentes De la historia Acerquémonos Lo más posible A ese ideal Y eso es lo que Ha intentado La crítica Pero resulta que En esa búsqueda Histórica También hay una cantidad De contradicciones Por ejemplo Algunos de los evangelios Apócrifos Empiezan a contar Historias fantasiosas Sobre Cristo Quizás ustedes Han oído Aquella historia Que salía en libros De lectura Que el niño Jesús Hacía unos pajaritos De barro Y apenas los terminaba Los soltaba Y salían a volar Pero Realmente Esas historias Nos ayudan Para comprender Al verdadero Jesús Si nos llenamos De todas Esas fábulas Estaremos conociendo Mejor a Jesucristo O estamos conociendo Más bien Historias gnósticas Historias fantasiosas Que pueden decirse De cualquier líder O de cualquier Dios Con D minúscula Entonces viene El intento De utilizar La razón La ciencia El sentido común Y entonces viene Gente que dice No Nosotros tenemos Que olvidarnos De toda esa mitología Tenemos que quitarle Toda esa mitología Y llaman ellos Mitología A todo lo que no pueda Ser explicado Por la ciencia Dándole El juicio Supremo Dándole el trono De honor A la ciencia La ciencia Moderna Es la ciencia Que puede decir Que es lo verdadero Que es lo posible Que es lo imposible Y entonces aparece Un hombre llamado Rodolfo Rudolf Rudolfo Bultmann Rudolf Bultmann Dice que se necesita Un proyecto diferente Y ese proyecto diferente Es desmitologizar La Biblia Es decir Quitemos de una buena vez Todo eso que suena Fantasioso Todo eso que la ciencia No nos autoriza A poner Entonces como la ciencia No tiene ninguna Explicación razonable Para el hecho De la resurrección Pues la resurrección Es un mito Y quitamos la resurrección Como la virginidad De María Pues No se puede explicar Fácilmente Desde el punto de vista Anatómico Fisiológico Entonces Pues quitamos La virginidad de María Como la multiplicación De los panes No se puede repetir En el laboratorio Quitamos la multiplicación De los panes Porque la multiplicación De los panes Fue simplemente Que la gente Empezó a compartir Como las aguas De los ríos No se parten Por la mitad Quitamos entonces El cruce del mar rojo Quitemos Quitemos aquí Quitemos allá Quitemos 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 ¿Qué queda Debajo de todo eso? ¿Cuál es el resultado? Después de ese proceso De progresiva mutilación De la escritura ¿Qué queda? Queda muy poca cosa No queda nada Lo que queda Es que parece Que existió una persona Llamada Jesús Que era muy generosa Que era muy buena persona Y que contagió a otros Para que también Fueran buenas personas ¿Y su sangre redentora? ¿Y su resurrección? Es que nos dijo San Pablo Si Cristo no ha resucitado Vana es nuestra fe No son esas palabras Que haya dicho El apóstol No valen nada Todavía en nuestro tiempo Andan por ahí Algunos Incluso con títulos Títulos de maestrías Y de doctorados Y escriben Y escriben en grandes diarios Y niegan la virginidad de María Y niegan la resurrección de Cristo A nombre de esta misma historia Que es una historia protestante El Papa Benedicto lo explica muy bien En su obra Jesús de Nazaret ¿Hay algo útil en la crítica? Si Nos obliga a tomar todos estos recursos Nos obliga a situar En un contexto mucho más claro La figura de Cristo Si en ese sentido sirve Pero con demasiada frecuencia Y así podemos terminar este programa El único resultado de todo esto No es llegar a Jesús Sino llegar a los prejuicios Del científico de turno A los prejuicios De la época en que vive el escritor Si se puede sacar algo de esto Pero lo más precioso La verdad de Jesús No va a aparecer Por esta obra de mutilación progresiva Va a aparecer mejor Si cada uno de nosotros Desde una experiencia profunda Que también es racional Se acerca a este Cristo Lo experimenta Y lo vive en comunidad O sea que eso que hicieron aquellos De empezar por descartar la iglesia Ese es el gran error Es ella La que asumiendo todo esto No negándolo Sino asumiendo todo esto Puede contarnos finalmente Quien es Jesucristo Que ha hecho Cristo por nosotros Y que podemos esperar de él Al tablero con Fray Nelson Cristo visión Cristo visión Para ver el mundo Con los ojos de Jesús Cristo visión Cristo visión Para ver el mundo Con los ojos de Jesús Cristo visión Cristo visión Cristo visión ¡Gracias! ¡Gracias!